Bueno, días atrás te contábamos un ejemplo de diversificación productiva. Ellos comenzaron a través de la producción de lechuga hidropónica. En ese sentido fueron avanzando, buscaron un nuevo producto, se llama RAISA. Esta empresa realiza medallones de vegetales. Hoy vamos a conocer el proceso, cómo lograron de esta idea al hecho. Hoy nos vinimos una vez más a conocer un nuevo producto que tienen estos jóvenes de RAISA, una joven pareja de misioneros que mediante un proceso de agregado de valor ha decidido transformar productos misioneros para poder elaborar medallones de verdura. Origen misionero para poder abastecer nuevos mercados. Danos Ivana, ¿cómo es la presentación de este producto nuevo que está saliendo en el mercado local? Bueno, nosotros tenemos la presentación, son cuatro sabores. Vienen en cajitas de a dos medallones de cada sabor. Tenemos presentaciones, por ejemplo, de acerbe zanahoria, de remolacha, de zapallo choclo, de porotosmum, producto cinta y veganos, no tienen ningún producto animal. Bueno, nosotros hicimos el packaging, lo diseñamos, somos los dos diseñadores gráficos. Buscamos que se vean los productos, porque por ahí uno cuando compra en el supermercado, como es a escala comercial, uno por ahí compra en el supermercado y quiere que lo que dice en la foto esté adentro y por ahí vamos haciendo un proceso bastante grande en cuanto a degustaciones, al procedimiento que trabajamos con el ingeniero en alimentos. O sea que fue un proceso largo el de el trabajar para que este producto que estamos viendo acá llegue a como lo estamos viendo. ¿Cómo fue esto de la degustación? Nosotros tratamos de llegar a diferentes clientes, pero también trabajar con los que ya trabajamos, que son los supermercados. En diferentes clientes, personas que por ahí no pueden comer harinas o personas por ahí que ya son veganas y que quieren conseguir estos productos. Bueno, nosotros en el proceso hicimos pruebas a sartén, a la plancha, se puede hacer a la parrilla con una plancha. El tema está en cocinar, digamos, ponerlo y estar más o menos entre 8 y 10 minutos y después cuando ya está listo de ese lado, girarlo y ahí unos 3, 4 minutos más, como para darle el toque final. Lo ideal es congelado, ponerlo en la sartén o en el horno caliente ya. Entonces se cocina desde ahí.